Siento que soy misa, tengo el veneno dentro de su demonio Te amo, pero te voy a caer con odio Nunca tranquilo, soy pipo, la pista me la fornico Yo soy panquito, maldito, los zapatos me los quito No las guardo en una cipro, todos quieren de mi pito Nunca te cae el hocico, niño, estoy matando un monaguillo Brillo, aunque esté en la oscuridad, bitch